Me parece súper divertida la actividad de cocinar. La verdad yo no lo hago por falta de tiempo, por entrenamientos, pero siempre me ha gustado el tema de la cocina. Siempre me gusta ver cómo a un chef cocinar, me parece súper divertido. Si está caliente, con la palma de la mano, ¿me sientes? Entonces vamos a añadir un poquito de aceite de oliva y ahí lo vamos a quitar en el hielo. Si no con el dulce de piña, si no con el palma de la mano, no con el hielo. Y ahora vamos aquí, entonces por eso lo vamos a hacer si quieres que fuera. Nunca empezamos cortando, por ejemplo, solo de la parte... Siempre tenemos que encontrar la parte firme de un ingrediente para evitar que te cortes. Si hacemos esto, te puedes cortar. Si hacemos esto, tú ya puedes cortar el corte. ¿Sí? Entonces cortamos en cuatro. Bueno, para mí que cuiden la alimentación y creo que la alimentación es algo vital en la vida. Creo que a veces ahora nos dedicamos mucho a comer, cualquier cosa solo por comer y no nos damos el tiempo necesario para alimentarnos como debería. Bueno, primero que empiezo. Que empiece progresivamente, que no... Que las aspiraciones tienen que ser cumplibles, no puede ser algo... O sea, los sueños tienen que ser alcanzables, no simplemente cualquier cosa. Bueno, que cuiden alimentación, salud, estiramientos, que se asesoren con un profesional para comenzar. Porque mucha gente comienza y se lesionan a los seis meses y ahí viene la... Dejan por completo. Y que realmente sea algo que les guste. O sea, el deporte es bien lindo, pero requiere de mucho sacrificio. De muchas madrugadas, de muchas horas, de dejar yestas, amigos, muchas cosas. Entonces tiene que realmente gustarte para siempre. Yo creo que es vital, es súper importante el tema de la alimentación, alimentación sana. Ayuda a la recuperación post-esfuerzo, después de un entrenamiento. El estarse alimentando durante el entrenamiento ayuda a que uno rinda mejor. Yo creo que el rendimiento, si uno se preocupa en la alimentación, mejora considerablemente.